A pesar de que las pruebas han sido contradictorias en su contra, Julio César N. sigue detenido después de cinco años de haber sido acusado de feminicidio y dos infanticidios, denunció su padre Raúl García. Julio César propiamente no tenía relación directa con las víctimas mortales, sino que era amigo del esposo de la víctima de feminicidio. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado lo vinculó al delito a través de la reconstrucción de los hechos. Raúl García subrayó que el proceso penal se ha visto entorpecido en distintas etapas, por lo cual ha sido lento. Sin embargo, hubo una apelación que favoreció a su hijo, misma que fue omitida y ocasionó una segunda apelación. La sentencia que se emitió por parte del Tribunal de Enjuiciamiento fue de 119 años más un cargo económico. Esta resolución del magistrado fue revocar la sentencia porque encontró irregularidades. A cinco años de haber sido privado de la libertad, Julio César N. ha visto afectada por completo su vida. Realmente las afectaciones sí han sido muy fuertes, familiarmente, socialmente, psicológicamente, económicamente también. Entonces, pues sí, las afectaciones han sido grandes y no se las deseo a nadie. Y difícilmente cuando no estamos en los zapatos de una persona que está pasando por un problema tan fuerte como este, realmente creo que es muy difícil entenderlo. Pero mi hijo no cuenta con antecedentes penales y creo que está comprobado. Mi hijo no cuenta con daños, con daños físicos que lo, se puede decir que lo caractericen por haber cometido un crimen de esta naturaleza tan grande. El señor Raúl García ha señalado que en caso de que su hijo continúe preso, a pesar de que las pruebas han demostrado su inocencia, iniciará una huelga de hambre por la presunta injusticia en su contra. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.